porque el cloasma o manchas faciales es un tipo de hiperpigmentación corriente en mujeres especialmente durante y después del embarazo aparece en forma de grandes manchas oscuras sobre la cara aunque también puede afectarse otras partes del cuerpo esta mañana me acompaña la doctora Gioconda Gaudiano ella es dermatóloga y viene a darnos información importante sobre esta afección bienvenida doctora, que placer tenerla con nosotros el día de hoy gracias Katy doctora, ¿por qué el cloasma aparece? el cloasma aparece por factores endocrinos, o sea hormonales por factores hereditarios y la radiación ultravioleta así que tenemos varios factores que no controlamos los endocrinos porque no sabemos exactamente qué lo causa los hereditarios que tampoco controlamos pero sí está en nuestras manos no sobreexponernos al sol porque, ¿qué sucede? la mayor parte de los cloasma mejora pero no va a desaparecer es un cambio permanente así que todas las medidas que tomen las mujeres y los hombres que lo padecen van a tener que ser a largo, largo plazo y eso es algo muy importante que la persona tiene que realizar doctora, antes de hablar de los tipos de cloasma que existen que si no me equivoco son tres tipos de cloasma quisiera preguntarle, ¿cómo podemos identificar que tenemos un cloasma en alguna parte del cuerpo? ¿qué color tiene? ¿si causa picazón? es súper facilito de identificarlo porque es una mancha como una mariposa que se posa sobre las mejillas el dorso de la nariz a veces sobre los labios o sea que el diagnóstico y cómo lo identifica la persona no es problema y te voy a decir, Katy que en una gira que hice a un pueblito pequeño de chorrera arriba en el campo porque uno le dice, mira el cloasma es súper común es una de las consultas bien frecuentes y que afecta psicológicamente a las personas claro, porque es una mancha que tienes en el rostro que te la estás viendo continuamente eso y causa inseguridad probablemente pero uno cree que va a ser de personas educadas, sofisticadas y en esta gira tuve dos consultas mayormente en las mujeres el cloasma mujeres humildes, sencillas y estaban súper preocupadas y pidiéndome ayuda por el cloasma doctora, ¿cuáles son los distintos tipos de cloasma para poder identificarlos? y de estos, ¿cuál es el más común? está el epidérmico o sea que es más superficial el dérmico que ese es más complicado porque las manchas la melanina está más profundamente y está el mixto que es un intermedio entre los dos usualmente el dermatólogo pone la luz de Wood y se da cuenta inmediatamente que si es epidérmico o dérmico en mi opinión en mis casos la mayoría de los casos es mixto doctora, el cloasma es frecuente en mujeres y más si están embarazadas o después del embarazo creo que la estadística decía el 90% pero hay un pequeño porcentaje un 10% también aparece en hombres sí, definitivamente mira que también aparece en hombres sobre todo en indostanes en latinos y asiáticos o sea que es muchísimo más frecuente en la mujer pero aparece también en los hombres ¿cuál es el tratamiento a seguir para una persona que ha sido diagnosticada con cloasma doctora? mira, lo más importante que se recomienda es la protección de la radiación ultravioleta porque los tratamientos van a servir todas las cremas de pigmentantes los tratamientos ayudan enormemente pero se mejora se aclarea la mancha pero solo salen un ratito al sol y plak ¿y el estrés lo puede activar? ¿el estrés de alguna manera puede activar el cloasma o no tiene nada que ver? no, no el estrés no lo activa lo que lo activa es la radiación ultravioleta y esas que debemos insistir en la protección en todo momento bien, me voy a quedar con ese mensaje gracias a la doctora Gioconda Gaudiano por hablarnos del cloasma importante también estas recomendaciones que nos brindó en el día de hoy ¡Gracias!